¡Hola! Hace mucho que no grabo un video, o sea, de sentarme y ponerme a grabar así, como mucho tiempo un video. Y vamos a resumirlo. Y bueno, resulta que estoy en mi último año de secundaria, sexto año, y por si no sabía que te viste en una burbuja, se hace un viaje de egresados, bueno, tengo ese viaje de egresados, así que nada, no de barrioche. Nada, o sea, eso, tengo el viaje de egresados y tengo que armar la valija. No la armé todavía. Vos me dirás, ay, bueno, Luján, tenés un montón de tiempo para armarla, me voy mañana. Me voy mañana y no tengo nada. O sea, tengo las cosas, pero no en la valija. Así que, ¿qué dije? ¿Puedo hacer un video? En realidad, o sea, yo quería armar la valija, pero dije, no, quiero hacer un video de armar la valija. Entonces, pues me puse a armar la valija porque dije, no, voy cuando grabe el video, pero no sé por qué entre una cosa y otra, no tenía ganas de grabar o no podía. Así que, hoy, un día antes de irme, puedo grabar el video. ¿Qué implica que grabe el video un día antes de irme? Que lo voy a tener que editar así todo rápido. Según mis cálculos, este video tendría que estar subiéndose cuando yo esté en barrioche. ¿El viernes 5 tendría que estar subido esto a YouTube? Si no es así, si no es el viernes 5 y es su ter fecha, bueno, perdón, no habré llegado a editarlo. Muy grande, vamos a armar la valija. Bueno, acá está la valija, estoy esperando mucho tiempo este momento, me encanta armar la valija. Voy a empezar por los zapatos. ¿Por qué por los zapatos? Porque tengo esta parte de acá. Bueno, esta parte de acá y dije, bueno, guardo ahí los zapatos porque pito. ¿Qué zapatos voy a llevar? Bueno, zapatillas. Lo vamos a ver ahora mismo porque no sé, no tengo idea, la verdad. Me cae. Acá estoy en un dilema porque no sé qué hacer. O sea, voy a barrioche, voy a la nieve y lógicamente lo mejor sería llevar zapatillas que no se me moja el pie. Pero es bastante complicado porque la mayoría de zapatillas que tengo son un tipo de tela. Entonces dije, no me importa nada, voy a llevar igual zapatillas de tela. Así que nada, entonces llevo estas, estas, estas. Bueno, tengo que poner las zapatillas en una bolsa, pero como no tengo ganas de ir a buscar una bolsa, las voy a poner así. Y capaz después, mañana antes de irme, las acomodo como un bolso. Ah, todo esto. La valija tiene que tener un cierto peso, que no se puede pasar. Así que acá, no sé, vamos a hacer cálculos mentales. No, no, no vamos a hacer nada, acá vamos a rezar, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a rezar. Tengo que llevar esto solo para la noche de velas o noche de gala, como sea. Porque bueno, no da ponerme el vestido todo hermoso con una zapatilla de tela toda sucia. No da, así que tengo que llevar esto, desgraciadamente. Después los crocs para andar por ahí, por tipo de pantufla los uso. Y después tengo estos borcegos, pero los planeo a llevar puestos porque son la cosa que más pesa. Parte, zapatos, zapatilla. Listo. No sé por dónde seguir. O sea, acá todavía tengo espacio como para seguir poniendo cosas. Pero también ahí no tengo todo esto. Voy a ir agarrando ropa y voy a ir acomodándola así donde vaya encontrando el lugar. Bueno, ahorro esto que sé lo que creo que voy a llevar que son tres jogging. Ahora me voy a llevar las calzas que tengo puestas. Creo que voy a llevar un jean puesto. O no sé. Esta es la parte que más me cuesta elegir que son los buzos. Voy a llevar cuatro buzos. Yo creo que está bien. O sea, los elegí los más abrigaditos. Y lindos. Remeras. Acá sí que no tengo ni idea de qué voy a hacer con las remeras. O sea, remeras no sé ni qué cantidad ni cuáles tengo que llevar. No tengo ni idea de qué remeras agarré. Yo agarré. Una vez que viendo mi placar me di cuenta que tengo dos pelas así de remeras. Bueno, menos de un cuarto de las remeras son remeras que me tapen la panza. Y no tengo remeras de manga larga. No tengo ni una sola remera de manga larga. A falta de remeras que me puedan llegar a abrigar algo, voy a llevar un buzo muy finito que te voy a usar como remera. Después tengo que llevar algo para dormir. Llevo dos remeritas pedorros. Y el short más pedorro que tenía, ese mismo voy a llevar. Bueno, ahora sí vamos a la parte que creo yo, que alguien que entró este video porque quería ver la ropa que yo hago el Iroche. Supongo que la parte que quería ver es la ropa que voy a llevar a los boliches. Así que vamos a ir con esa parte ahora mismo. Me siento en la obligación de tener que mostrarles esta ropa una por una. Estas prendas, perdón, no sé hablar. Así que les voy a mostrar las prendas una por una así nomás. Porque no tengo ganas, la verdad, de ponerme a usar detalladamente toda mi ropa. Igual si alguien quiere ver tipo los outfits, voy a hacer un video, un vlog de Paniloche obviamente. O sea, voy a hacer un vlog así que ahí va a aparecer todo seguramente. Y si no seguís mi Instagram que tal vez suba alguna foto con los outfits. Fiesta de Argentina. Acá no tuve mucha originalidad la verdad. Simplemente remera de las leonas y una pollera negra. Fiesta de rojo. Me compré un body rojo. Simple, sencillo. Bonito. Body rojo. Fiesta de blanco. La fiesta de blanco ahora mismo tengo disponible nada más la parte de arriba. La parte de abajo no la tengo ahora porque la tuve que arreglar una cosa. Básicamente es una pollera blanca. Fiesta Fluor. Para la Fluor elegí el color amarillo Fluor. Básicamente agarré un top. Es el primero que encontré, el primero que vi, no dudé en agarrarlo. Así que nada, no tuve mucho para elegir. O sea, cuando yo fui a comprar esto no había nada de color Fluor. Nada. Esta cosa es Fluor. Una es media Fluor. Y una cordón es Fluor. Y para abajo no sé qué voy a usar. O sea, porque tengo algo que es debatible. O sea, es polémico esta. Tengo esta pollera. Que pertenece a otro outfit. Esto. Con este. ¿Le encontrás la forma? ¿Viste? O sea... La pollera esta verde no me la compré por nada. Sino que forma parte de... La fiesta de disfraces. No les voy a decir el disfraz, quiero que lo adivinen. Y espero que alguien lo adivine porque me voy a poner muy triste si nadie lo adivina. Así que esta es la parte de abajo. Y esta es la parte de arriba. O sea, para mí se entiende. Pero bueno. Ah, esto también forma parte del disfraz. Y después... Está la fiesta bizarra. Que yo no les... No quiero decir lo que voy a hacer. Quiero que lo vean con sus propios ojos. Y eso va a ser en el próximo video. Y va a ser en el vlog de Maniloche. Bueno, cuestión. Para la fiesta bizarra solo puedo decir que esto va en la parte de arriba. Yo sé que todavía no le encontraron la forma de lo bizarro. Pero es muy bueno lo que voy a hacer. O sea, no es muy bueno, pero... Sí. Y esto es lo único que puedo mostrar de disfraz porque si no le van a sacar el toque. Bueno, para la estudiantil es siempre lo mismo. Una camisa y la collera del colegio. Tampoco. No tiene mucha ciencia. Es estudiantil. Le voy a pasar a mostrar la noche de velas. Las... La noche de velas. La noche de... No sé. Sí, sí. Es muy lindo. Ya lo sé. Bueno, este es mi vestido, básicamente. Me estaba olvidando que voy a interactuar con el viernes. Así que tengo que llevar guantes, gorros y esas cosas. A ver. Tengo un problema. Yo la última vez que... Fue a la nieve. Fue cuando tenía 6 años. Entonces, claro. Tengo estos gorros con bombones. O sea, se los voy a arrancar. Porque no... No quiero ir con esto. No quiero ir con un coso en la cabeza. Tachán. Bueno, listo. Gorro. Guantes sí. Voy a llevar 2. O sea, tengo 3. Pero 3 me parece una banda. Estaría en un dilema porque... O sea, sé que tengo una bufanda. Pero la única bufanda que tengo, no la encuentro. No sé dónde está. Y gorritas y aguante las gorritas. 12 pares de medias. Esta no es una exageración. Mía, literalmente, la empresa con la que voy... Ah, no lo dije. Voy con... Trae el rollo. La empresa con la que voy me dijeron... Lleven... 12 pares de medias. Hicieron mucho hincapié en las medias. Así que... Bueno. Bueno. Después obviamente llevo... Todo. Ropa interior. Todo eso. Que... No sé. No me pinta mostrarlo. Bueno. Por ahora es esto lo que tengo. Me voy mañana. Pero bueno. Tengo cosas que están para lavar. Tengo cosas que la están... Se están arreglando todavía. Tengo cosas que probablemente me olvidé. Pero... Me voy a colgar en algún momento. Lo más importante lo tengo. Eso es lo importante. Por ahora está así mi valija. Voy a... Esta tarde ahora... Fuera de cámara. Terminar la video de llenar. Y... Voy a hacer la prueba de juego. Que es... A ver si cierra. Y listo. Gracias por ver el video.